Mi nombre es Alejandro Alayán. La gente viene a la cabaña, aparte de ser muy linda por dentro, un ambiente bastante grato, relajado, entonces pueden venir tanto a descansar, si les gusta hacer trekking, tienen como para hacer trekking aquí mismo. De partida, cada cabaña tiene su identidad propia. La madera, cada madera tiene tonalidades, tiene vetas, ¿qué le llaman? Características. Bueno, lo especial y único, obviamente, que es el lugar. Es bosque nativo, tiene saltos, hermosas vistas, es una montaña, o sea, de hecho, es plena montaña esto. Tenemos vistas a Soyipú y, obviamente, el valle que se alcanza a apreciar acá abajo. Tenemos un sendero que tiene tres saltos, uno de ellos mide alrededor de 82 metros. Para mí la tierra es como una madre, en realidad, la cual los beneficia, los favorece, los enseña y los enseña a ver la vida de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!